No hay nada mejor que invertir en preparar a nuestros ciudadanos para que esos sueños que ellos tienen se puedan cumplir. Esa es la verdadera inversión que nosotros les estamos dejando a toda la región, les estamos dejando a Pasto. A base de lo del Internet de Zona Digital, ahora nos prestan muy buenos, como le dijo, para ya podernos comunicar hacia Marias, como ponen, me sirve para sacar mi producto para poderlo comercializar. Tanto por el WhatsApp o por Facebook, podemos dar a conocer el producto que nosotros trabajamos aquí en el campo. Y nos permite conocer cómo se manejan los cultivos y lo que necesita, el mantenimiento, nos da nuevas ideas. Para nuestros niños la tecnología les sirve mucho, porque ahí aprenden también a escuchar cuentas, por ejemplo, también a hacer retahilas y hacer cursos a nuestros jóvenes. A mí me gusta el Internet porque ahí pudimos aprender las tablas, pudimos aprender las sumas. Yo con el Internet hago mis tareas, a veces veo videos infantiles y a veces busco de juegos. Más de 60 colegios de todo Pasto, en las zonas apartadas, van a poder tener conectividad por 10 años. Y aquí lo importante es ese esfuerzo que estamos haciendo entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional para sacar adelante y dejar conectado este país, óigame bien, en un 70% de colectividad. Los jóvenes de San Antonio de Acuyuyo estamos conectados con las PIC. Los jóvenes de San Antonio de Acuyuyo estamos conectados con las PIC. las PIC. Gracias.